Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia inicia ejercicios militares en Bielorrusia. Rusia inició maniobras militares en polígonos del ejército bielorruso, según el Ministerio de Defensa ruso. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Efectivos de las fuerzas rusas emplazadas en Bielorrusia inician este jueves ejercicios militares tácticos en polígonos del ejército bielorruso, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal. Los ejercicios que se llevan a cabo a nivel de compañía tienen como objetivo mejorar la coordinación de las unidades, según el comunicado castrense. Los militares efectúan prácticas de tiro con armamento ligero, estudian medicina táctica y otras disciplinas, añadió Defensa, que precisó que los efectivos rusos forman parte de la agrupación militar regional ruso-bielorrusa. En octubre pasado, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, anunció que había acordado con su homólogo ruso, Putin, el despliegue de un grupo regional conjunto de tropas por el agravamiento en las fronteras occidentales de la Unión Estatal. Según Minsk, el número total del componente ruso del grupo está formado por hasta 9.000 militares, unos 170 tanques, hasta 200 vehículos blindados de combate y hasta 100 cañones y morteros con un calibre de más de 100 milímetros. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Como en todo conflicto armado, hay intereses de países externos. En este caso, por ejemplo, la invasión a Irak de Estados Unidos tenía un interés propiamente por el petróleo y la venganza contra Saddam Hussein y el tema del Medio Oriente. Y siempre hay un, en medio de todo, hay un interés económico, sobre todo de las grandes potencias. En el caso de Rusia y Ucrania, ¿tiene que ver también la injerencia de la Unión Europea y de la OTAN por estar en las fronteras rusas al incluir a Ucrania en dado caso? ¿Para que Rusia respondiera de esta manera? La única cosa que quería Rusia es eliminar Ucrania como tal, la nación ucraniana que está haciendo cada día, lanzando miles de cohetes, proyectiles y misiles a las cabezas de los civiles, también cometiendo los crímenes de la guerra, crímenes contra la humanidad y mismo en auxilio contra la nación. Y los países que están alrededor de Ucrania, especialmente en Europa, son justamente que tienen interés, tienen interés de establecer la seguridad en su propia región. Pues que esos países que están enviando Ucrania las armas, están financiando el apoyo social para todos los ciudadanos ucranianos, ellos no están regalando su dinero o su técnica ofensiva, sino están invirtiendo en su propia seguridad. Ellos entendieron que el ejército ucraniano puede ganar en esta batalla y ya ha mostrado muchas veces que, por ejemplo, en dos semanas nuestro ejército ha regresado, devuelto a nuestros territorios liberados, más de 450 ciudades, pueblos ucranianos, como 10.000 kilómetros cuadrados. Déjame interrumpirlo otra vez, nada más, porque me quedan dos minutitos, pero ¿no cree usted que hay algún interés de la Unión Europea por el gran ucraniano o por el petróleo o los gasoductos como para de alguna manera tener una injerencia y ocasionar esta invasión rusa? No hay excusas para una invasión de un país a otro país. No hay ninguna invasión porque nosotros, como Ucrania, siendo granero de Europa, siempre estamos enviando a todo el mundo, especialmente en Asia, África, trigo ucraniano. Hasta la bandera de Ucrania se compone de dos pistas azul y amarilla que representan el cielo y campos del trigo. Estamos dispuestos y pues ya estamos comerciando con todo el mundo sin ningún problema, hasta que llega Rusia en nuestro territorio. Y ahora está quemando como un millón y medio hectáreos de nuestros campos con el trigo. Pues está amenazando Rusia, no solamente Ucrania, sino es una amenaza global para todo el mundo. Mira que está violando la seguridad marítima, la seguridad alimentaria, está violando seguridad energética, radiológica, nuclear. Eso es lo que está amenazando Rusia a todo el mundo, no solamente Ucrania. Así que es un agresor, es un jugador que cambia por su propia idea las reglas internacionalmente reconocidas y quiere mostrar que el terror puede funcionar. Porque lo que está haciendo y muchos países del mundo ya han declarado Rusia no solamente el país patrocinador del terrorismo, sino que declaran Rusia como un país terrorista. Porque están usando esos métodos terroristas para amenazar a la gente civil. Pues ya han herido muchísimos muertos, miles de personas civiles aquí. Rusia está destruyendo todo el sistema energético de París. El sistema de abastecimiento de agua y todo. Y hay que detenerlo, hay que explicarlo. No, pero ya no puedes explicarlo, ya tienes que expulsarlo. Y por eso estamos trabajando con todo el mundo. Pues no sabe cuánto le agradezco que me permita este enlace hasta allá, hasta Ucrania. Le mando un muy fuerte abrazo. Y sabe que aquí estamos pendientes de cómo va desarrollándose este conflicto y ojalá muy pronto termine. Un muy fuerte abrazo. Ojalá que pronto termine. Pero saben, el himno nacional mexicano que dice que en cada soldado, en cada persona, un soldado le dio con el grito de guerra y todo. Nosotros ya estamos pidiendo esas palabras, no solamente declarándolo. Así que México, los mexicanos pueden entendernos mejor. Ellos como Ucrania, como uno, pues nosotros reunimos y estamos apoyando a nuestro ejército, a toda la población civil. Así que juntos, nosotros seguro que vamos a ganar, vamos a vencer y con el apoyo internacional también. Así que el pueblo unido jamás será vencido. Ustedes lo saben. le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Él es el representante especial para América Latina y el Caribe de la canciller ucraniana. Así están las cosas allá en Kiev desde el punto de vista ucraniano. En fin. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. Noticias al Día.